hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de negocios válidos para ganar dinero en internet para panamá son negocios que van a estar libres sin restricción para poder registraros y empezar a generar ingresos y retirar las ganancias que podréis obtener de todas las páginas que tenemos disponibles aunque viváis en panamá y penséis que no tendréis no tenéis muchas opciones o oportunidades de generar ingresos deciros que internet es un lugar enorme en el que encontraréis infinidad de páginas infinidad de negocios donde ganar dinero y para panamá hay muchísima variedad de negocios y vamos a repasarlos vamos a dividirlos por tipo de negocio y no son todos los que existen pero los que tenemos la mayoría de ellos ya hemos recibido comprobante de pago y son páginas que llevamos trabajando bastante tiempo y en esta ocasión vamos a comenzar por las por los negocios las páginas ptc las páginas ptc son negocios donde vamos a ganar dinero viendo anuncios de todos los negocios es uno de los más lentos para ganar dinero pero los negocios estos tipos de negocios si conseguimos referidos y conseguimos hacer el resto de tareas que tenemos disponibles son una buena fuente de ingresos y siempre digo que aunque pague un poco porque algunas tareas si todos los días vamos sumando poco a poco nuestro balance nuestros ingresos irán creciendo si al principio no tenemos dinero o poco dinero poco a poco vamos a ir sumando y vamos a ir generando esos ingresos que luego nos van a poder servir para trabajar en otro tipo de negocios de aquí tenemos páginas como neobus que llevan más de 10 años en línea pero desde aquí tenemos páginas muy recomendables como pueden ser paiters o petecesare que además son para ganamos puntos que nos ayudan a crecer a subir de nivel y es indicado que subimos en nivel en estas dos páginas vamos a recibir negocios que van a ser de mayor valor económico de aquí últimamente la nada que mejor resultado nos está dando por ejemplo es gol del clics que viendo todos los asuncios los días todos los días vamos a ir sumando y vamos a conseguir pagos con relativa facilidad uniclick lo mismo pero sin dejar atrás por ejemplo como gpt planes de scarlet clip o adz bazar cripto monedas tenemos la opción de ganar bitcoin dogecoin bitcoin cardano ethereum todo tipo de página para todo tipo de monedas que bueno yo siempre os digo a mi opinión personal que es que las criptomonedas en un futuro van a ser muy importantes ahora mismo están empezando a darse a conocer para mucha gente los que llevamos trabajando varios años con ellas sabemos del potencial que pueden llegar a tener no podemos asegurar que va a ser de ellas en el futuro pero pinta que van a tener un futuro bastante bueno y de aquí vamos a destacar por ejemplo free bitcoin que ya muchísimos años en línea tenemos al coins por ejemplo carácter y ganar hasta 20 cripto monedas distintas quintiple que es una de las que más recomiendo fire faucet free cardano free bitcoin free 2g free 2g está bastante bien no vamos a ganar solo 2g coin esa manera sino tenemos variedad de monedas y es bastante recomendable aquí echaros un vistazo a cada una de estas páginas y trabajar la que más os gusten o las que creáis que mayor potencial tienen para generar ingresos vamos con las páginas de encuestas aquí en las páginas de encuestas aquí tengo que comentaros que no siempre vais a poder hacer las encuestas hay encuestas o países en los que es más difícil completarlas y desde aquí os recomiendo que os registréis en estas páginas como isense mobbro o green pantera completéis vuestro perfil al 100% si no sabéis cómo completar vuestro perfil los venís aquí arriba en mi blog llena tus bolsillos puntocom en ayuda recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas que os van a ayudar a obtener información que a mí me ha servido para poder ganar dinero y mejorar con las ganancias con las encuestas y estas tres páginas la reina es isense y pero las otras dos son muy recomendables para panamá seguimos con los negocios de rublos aquí tenemos millonair que ha recomendado que es minería en la nube y tenemos x te hacer algo en clic y ser bus que nos funcionan fantásticamente bien y los rublos tienen mínimos de cobro muy bajos y pagos en automático que significa que nosotros no vamos a tener que esperar prácticamente nada es decir nosotros solicitamos el retiro y al momento al instante lo vamos a tener mínimo de cobro a partir de un rublo y teniendo en cuenta que un rublo es un céntimo de dólar poco más de un céntimo de dólar con lo cual son micro pagos lo que podemos obtener es muy fácil llegar a alcanzar esos mínimos y son negocios que nos ayudan poco a poco a generar esos primeros ingresos o ingresos mucho más rápidos y destacar por ejemplo que este a ser trabaja con la nuestro navegador sin tener que hacer nada en automático van saltando anuncios y poco a poco vamos a ir sumando rublos seguimos con las páginas para móviles las más bien páginas aplicaciones móviles tanto para para android como para ellos donde nosotros descargamos una aplicación suelen ser aplicaciones donde completar tareas como pueden ser encuestas ver anuncios registrarse en páginas también tenemos la opción de descargarse juegos o cumplir una cierta de cierta es ciertas tareas y esto pues nos suelen pagar bastante bien algunas de las tareas y si tenéis un teléfono móvil también podéis trabajar a través del ordenador y también con las aplicaciones a través del teléfono móvil tenemos caspirate web grab points o gift hunter club son cuatro aplicaciones pero como sabéis si buscáis a través de las sectores de vuestros móviles pues vais a encontrar varios negocios siempre recomiendo leer comentarios ver información contrastar información para ver qué aplicaciones son buenas qué aplicaciones pueden ser una estafa cuáles están pagando siempre es muy recomendable estar pendiente de cada de toda esta información que nos ayuda a no perder el tiempo en negocios es decir perdemos tiempo buscando esa información pero a la vez lo vamos a ganar con las páginas que si trajemos y las que descartemos porque no sean recomendables vamos con las páginas de jugar las páginas de jugar son negocios que pueden ser de apuestas como puede ser plate full bed tenemos juegos como por ejemplo goaltai con un market glory que son una especie de videojuego dentro de una página donde nosotros vamos completando una serie de tareas cumpliendo una serie de objetivos subiendo de nivel y cada una de esas tareas nos van a ir recompensando con dinero son páginas a medio largo plazo con lo cual echar un vistazo ver información y si os interesan podéis ganar dinero jugando es decir ganar dinero mientras os entreteneis continuamos con las tareas las tareas son muy parecidas a las aplicaciones móviles suelen tener más o menos los mismos muros de oferta las tareas suelen ser bastante parecidas como pueden ser esto las encuestas ver anuncios descargar aplicaciones registrarse es echar un vistazo una cosa que nos he comentado antes en estas nuestros muros siempre estar pendientes de las tareas que sean gratuitas si os piden datos como un teléfono móvil o dar información o número de tarjeta o cosas de ese estilo omitirlas las que sean total y absolutamente gratuitas que hay bastantes tareas gratuitas esas las podéis completar y una vez completadas os ingresan el dinero de cada tarea que suele ser más o menos un precio más elevado que cualquier otra tarea como pueden ser por ejemplo las ptc como he explicado antes vamos a continuar con el siguiente las siguientes tareas que es el cashback el cashback nosotros si compramos en internet o conocemos a gente que compre por internet vamos a llevarnos una comisión es decir que por cada compra o por porcentaje o por dinero exacto vamos a ganar si alguien quiere comprar ropa atrás de internet le pasamos el enlace de verubi además hay muchas tiendas con promociones y ofertas códigos de descuento además se pueden beneficiar y una vez que entren y hagan la compra desde verubi es decir le enlazan a verubi luego a la tienda van a tener van a ver si a ganar una comisión y si conocéis a mucha gente que compra atrás de internet es una opción más que recomendable los rotadores de tráfico lo que hacen es además de poder ganar dinero generamos referidos generamos suscripciones a nuestras redes sociales seguidores porque intercambiamos visitas y nos ayudan a lograr tener más visibilidad como ejemplo pues tener un canal con más suscriptores o unas redes sociales con más seguidores o bien páginas que nos consideremos interesantes que las recomendamos a través del rotador y podamos conseguir referidos las cpa son páginas o campañas en las cuales nos pagan por un registro por una campaña la que compre se compre un producto un servicio y pagan bastante bien así que esta cpa echaros un vistazo porque estaban bastante bien de aquí por ejemplo recomendado stradetacker o daisy com entre las que más destacamos y llegamos a los monedos y procesadores que son las páginas donde nosotros podemos cobrar podemos retirar dinero y tenemos destacado como paypal payo en el que es la alternativa paypal por si nos gusta no nos funciona bien tango car tarjetas payer para rublos cripto monedas euros y dólares a el tiempo para intercambiar saldo entre entre diferentes monedas diferentes plataformas y luego cambiamos y terminamos con los exchange que es para hacer trading o para comprar vender monedas y aquí tenemos destacadísima binance así echar un vistazo a todas las que aparecen por aquí y bueno como podéis estar viendo tenemos una infinidad cantidad infinita cantidad de páginas en que no están todas las que existen pero las que están son muy recomendables les recuerdo que si os ha gustado esta información darle un like suscribiros si os gusta el contenido del canal llena tus bolsillos y para más información más amplia y detallada tenéis llena tus bolsillos puntocom donde publicamos además de esta guía tutoriales guías pruebas de pago de nuevos negocios que vamos incorporando a llena tus bolsillos nos vamos viendo aquí en el canal llena tus bolsillos en más más vídeos como este adiós